¡Hola, strangers! Me extrañaron El día de hoy quise ampliar un poco los países de los que hemos estado hablando en el canal. Por eso, en esta ocasión, les traigo un caso de la India. Como ya leyeron en el título, se trata del caso de Surjet Kuratbul. Así que si quieren conocer todos los detalles, quédense viendo el video. ¡Comenzamos! Surjet Kuratbul nació el 17 de julio de 1971 en Coventry, Inglaterra, y creció en el suburbio Falls Hill de la ciudad. Vivía en Park Street con sus padres y hermanos, y a pesar de ser de la primera generación nacida en Inglaterra, la familia seguía las tradiciones Punjabi. Por lo que en 1988, a los 16 años, Surjet tuvo que contraer matrimonio con Sugdave Kuratul, un matrimonio que fue arreglado. Cuando Bachin, la madre de Sugdave, y su hijo fueron presentados a la familia de Surjet, ella se presentó como una matriarca amorosa que trataría a su nuera con afecto. Fue esta garantía de un hogar amoroso para su hija lo que hizo que el padre de Surjet, Mohinder Pal Singh Dillon, y su madre, Surinder Kou, dieran su bendición para el matrimonio. Surjet no quería casarse con Sugdave, y su familia la empujó a hacerlo. Surjet tenía la esperanza, debido a la falsa amabilidad de Bachin, su suegra, que el matrimonio podría ser soportable. Tanto Sugdave como la familia de Surjet son Sikhs, de origen Punjabi. Él es 10 años mayor que Surjet, y solo se habían visto una vez antes de casarse. Surjet se mudó con la familia de su esposo a Hayes, distrito londinense de Hillingdon, y entró en un mundo que le era completamente extraño. Vivían en la casa de la madre de Sugdave, Bachin, y su esposo e hijos. Bachin Kuratbul era controladora, y se dijo que trataba a Surjet como a una esclava. Cada uno de sus movimientos eran observados y criticados por su nuevo esposo y su suegra. Esta familia limitó el acceso de Surjet a su propia familia, y Bachin instruía a su hijo abusivo para que disciplinara a Surjet con los puños, a menudo empujándola ella misma al suelo cada vez que se atrevía a desafiar a su hijo. La vida matrimonial no era para nada feliz. Tres meses después de la boda, Surjet sufrió un aborto espontáneo y fue acusada por su suegra Bachin de abortar a propósito, y la calificó de asesina y de escoria. Un año después, en 1989, Surjet, de 19 años, se casó con un miembro de la familia Adboud, en un matrimonio concertado, y a pesar de haber crecido en la misma tradición Sig, no estaba preparada para lo difícil que sería la vida en el hogar de sus suegros, por lo que las dos niñas se hicieron cercanas. Para Surjet, la vida matrimonial también fue brutal. A pesar del comportamiento insultante y socavador de Bachin, Sarbjit y Surjet continuaron siendo esposas y nueras obedientes, como exigía la tradición, incluida la creación de hijos. La familia Atul era una familia muy religiosa y muy respetada en la comunidad Sig de Londres. Las cosas eran buenas cuando su suegro estaba vivo, incluso las chicas podían reír y bromeaban con él. A pesar de eso, era bien visto que las esposas fueran corregidas por sus esposos cuando ellos lo consideraran correcto. Pero después de la muerte del suegro, dos años después, las cosas cambiaron y su suegra Bachin tomó el control de la familia, convirtiéndose en la matriarca. Ella era extremadamente estricta y controladora. A Surjet y Sarbjit no se les permitía usar ropa occidental o salir a buscar trabajo. Empezaron a ser castigadas constantemente y sufrían violencia psicológica y física por parte de su suegra y sus esposos. Cuando finalmente Surjet dio a luz en 1991, la madre Sig le arrebató a su nieta y le enseñó a llamar la mamá. Con la llegada de otros niños a la familia, Bachin comenzó a hacerse cargo de la crianza de los nietos, destetando a los bebés ella misma y persuadiéndolos de que la llamaran mamá. Pero Surjet, que era muy hermosa, bien educada e inteligente, quería una carrera, por lo que deseosa de un poco de independencia, pudo conseguir un buen trabajo como oficial de aduanas en el aeropuerto Heathrow y comenzó a utilizar un uniforme que constaba de una blusa y una falda para ir a trabajar. Comenzó a maquillarse y socializó con sus colegas. Una y otra vez fue presionada por su esposo y su suegra para que dejara su trabajo y se quedara en casa. Después de años de esto, Surjet comenzó a rebelarse contra las estrictas reglas familiares y religiosas. Comenzó a salir con amigos y comenzó a beber. Cuando su marido y su suegra descubrieron este comportamiento, ambos la golpearon interminablemente. A pesar del castigo, Surjet continuó rebelándose y a medida que su confianza crecía, se dio cuenta que ser parte de la familia Atul no era lo que quería y en 1998 tomó la decisión que la llevaría a la muerte. Le dijo a Bachén que quería el divorcio. Se mudó de la casa y se fue a vivir con sus padres. Pero eso era inaceptable para Bachén, porque pensaba que un divorcio traería deshonra a su apellido familiar. Más tarde, Subdave convenció a Surjet de que regresara con él y aceptó con la condición de que tuviera más libertad y que ella, su esposo y su hija pequeña que tenía dos años en ese momento se mudaran de la casa de los Atul a su propio lugar. El marido, que no podía soportar estar lejos de su madre, compró una nueva casa, pero ésta estaba al lado de la de su madre y era pagada con el sueldo de Surjet. Tanto Bachén Cor como Subdave golpeaban y abusaban de Surjet para intentar que se ajustara a sus estándares. Y Subdave comenzó a espiarla mientras ella salía con sus compañeros de trabajo y finalmente la vio con otro hombre. Ella había formado una relación con alguien que había conocido en el trabajo y estaba teniendo una aventura. Surjet nuevamente quedó embarazada y esta vez de un varón. Bachén estaba encantada de que el bebé fuera un niño ya que anhelaba tener un nieto. A pesar del embarazo, Surjet seguía siendo maltratada por su esposo e incluso en algunas ocasiones se unía a su suegra. Después de que Surjet dio a luz a su segundo hijo, todavía parecía decidida divorciarse de Subdave, por lo que Bachén decidió matarla. Ahora que había obtenido lo que deseaba y Surjet seguía empeñada en divorciarse, comenzó a planear la desaparición de su nuera errante y que ella y su hijo criarían a los dos niños. En diciembre de 1998 se celebró una reunión en la sala principal de la casa de Bachén Kor Adbul para tomar el té, a la que asistieron su hija, Bachán Kor, sus dos hijos y su nuera, Sarjit, que estaba cuidando a los dos hijos de Surjet mientras ella trabajaba. En medio del té, Bachén le dijo a los presentes que Surjet estaba avergonzando a la familia. Estaba decidido. Ella tenía la intención de deshacerse de su nuera. La llevaría a India, donde ya se habían hecho planes para lograr este objetivo. Me sorprendió, pero pensé que ella solo estaba enojada. No hay forma de que ella sugiriera seriamente un asesinato. Pensé, se calmará, pero Sugdabe, el esposo de Surjet, estaba sentado allí y no dijo nada. Declaró más tarde Sarjit, entonces madre de dos hijos, quien fue amenazada de sufrir la misma suerte, si hablaba o mencionaba el plan a alguien. Bachén, que al principio se había negado al divorcio, le dijo a Surjet que aceptaría con una condición. Que Surjet la acompañara en un viaje a la India, su último acto como nuera, antes de que se le concediera la libertad, ya que supuestamente la familia en India estaba hablando de su hijo y su nuera por la reciente separación. Surjet accedió a regañadientes al viaje, pensando que a su regreso podía regresar a su hogar. En los días antes de que se fueran a la India, no se les permitió a las chicas hablar, nunca se les dejaba solas en la misma habitación, por eso Sarjit no pudo advertir a Surjet sobre lo que había escuchado. El hermano de Surjet, Jagdesh Singh, había tratado de disuadirla de ir a la India, pero su hermana le aseguró que Bachén solo quería que la acompañara en el viaje para mostrar una imagen final de unidad en dos bodas familiares. Sin embargo, Sarjit sabía que el viaje sería el último que haría su cuñada. Paralizada por el miedo, Sarjit no dijo nada mientras la pareja se marchaba. Ella estaba junto a la puerta desesperada por decirle algo a Surjet, pero Bachén estaba allí y le cerró la puerta en las narices. No se les permitió comunicarse. El día después de su partida, Sarjit llamó a la línea de ayuda de Crime Stoppers desde una cabina pública y dejó un mensaje grabado. En el mensaje le daba a la policía toda la información. Les dijo el nombre de su suegra, el nombre de Sugdabe y a dónde iban. Les contó todo el plan y les rogó que tomaran medidas. Bachén y Surjet volaron a Delhi el 4 de diciembre de 1998. Fueron recibidas en el aeropuerto por el hermano de Bachén Kor, Darshan. El 5 y 6 de diciembre asistieron a las dos bodas en una zona rural de Punjab. Después de las dos bodas, Surjet acudió a una agencia de viajes para intentar conseguir un vuelo y regresar antes a casa. Pero no pudo hacerlo y no regresó el 18 de diciembre como estaba previsto originalmente. Durante la estancia de Surjet en India, Sarbjit escribió una carta a la policía describiendo la amenaza y dando detalles del lugar donde estaría su suegra. Esperaba que la policía pudiera evitar que la muerte de su amiga sucediera. La policía recibió la carta anónima pero no actuó en consecuencia. Esta carta permaneció archivada en la unidad de personas desaparecidas de Hotsbridge mientras los agentes intentaban determinar quién la había escrito y si contenía información sobre lo que podían actuar. Cuando Bachem regresó de la India, Sola, les dijo a los hijos de Surjet que su madre había decidido quedarse en la India para siempre. Le dijo también a la familia de Surjet que ella se había escapado con otro hombre que había conocido en la India en los 14 días que había pasado en aquel país. Pero le dijo a la nuera que le quedaba, Sarbjit, que había hecho los arreglos necesarios para que Surjet fuera drogada y asfixiada y su cuerpo arrojado al río Ravi, cerca de la frontera con Pakistán. Pero actuó como si no tuviera nada que ver con eso. Posterior a esto, Subdabe afirmó haber hablado con Surjet por teléfono para confirmar que no regresaría. Sin embargo, se jactaba con otras personas de que ella ya había fallecido. La familia de Surjet sospechaba que algo andaba terriblemente mal y presentó una denuncia oficial por persona desaparecida. La investigación policial inicial no reveló ningún hecho. El hermano de Bachem, Darshan, surgió como sospechoso en India de la desaparición de Surjet y fue arrestado por la policía India en 1999, pero no fue acusado. En mayo del año 2000, la familia Atul completa fue detenida por la policía y cada uno fue interrogado por separado. Sarbjit reunió todo el coraje que tenía y le dijo a la policía lo que le había contado a su suegra. Pero cuando la policía interrogó a Bachem, ella dijo que su nuera estaba mentalmente inestable y que su testimonio no era confiable. Toda la familia corroboró la testificación de Bachem y la familia fue liberada y Sarbjit regresó a la casa de su marido. Tal era el secreto y el miedo en la casa Atul que incluso una investigación de personas desaparecidas no pudo descubrir la verdad sobre la desaparición de Surjet. Los siguientes años fueron un infierno para Sarbjit. Bachem la amenazaba todos los días diciendo que si alguna vez repetía el relato que le dio a la policía, sus padres y ella sufrirían. Y ella conocía de lo que era capaz su suegra. Bachem era muy religiosa y muy respetada en la comunidad Punjabi en general, por lo que la comunidad comenzó a insultar a Sarbjit por intentar mancillar la reputación de Bachem. Nadie le creyó. Los rumores de que Bachem había estado presumiendo con sus amigos al haber matado a Surjet y haber arrojado su cuerpo al río Ravi en la India alcanzaron y convencieron a la familia Sin Dilon de que la familia Khor Atul eran los responsables. Durante los siguientes años, fue una lucha ardua para el hermano y los miembros de la familia de Surjet para llevar a sus suegros ante la justicia, pero fue en vano. Bachem y Sugdave falsificaron cartas que supuestamente eran de la policía metropolitana de Londres y las enviaron a la policía de la India para aplazar la investigación. Esto fue posible ya que ambas dependencias no se estaban comunicando entre sí los avances en el caso. Además, falsificaron documentos de traspaso y la firma de Surjet para poder transferir la parte financiera de Surjet de la casa familiar a ellos mismos. También se supo que Sugdave había contratado una póliza de seguros de vida a nombre de Surjet el día en que voló a la India, pero no pudo ser cobrado por la falsa historia de que ella se había escapado con un amante. Sugdave pidió el divorcio de su esposa desaparecida en el año 2001 y se volvió a casar alegando abandono de hogar. Sarvjet vivió temiendo por su vida durante varios años antes de que se reabriera el caso. El estrés de lo que sabía finalmente la llevó al hospital debido a que este gran secreto le había provocado una úlcera en el estómago. Su esposo llamó a Bachén antes de llamar a la ambulancia para preguntar si debía llevarla al hospital. Fue esta experiencia cercana a la muerte la que le hizo darse cuenta a Sarvjet de que tenía que escapar del control de su suegra y liberar a sus hijos del infierno en el que vivían. Cuando salió del hospital regresó a la casa de sus padres donde le contó a su padre todo lo que había sucedido. Su padre, también de origen Sikh logró persuadirla para que volviera a la policía e hiciera una declaración. En el año 2005 después de que Sarvjet dieron la declaración a la policía las autoridades británicas reabrieron el caso. La declaración de Sarvjet a la reunión familiar en la que se discutió el complot para deshacerse de Surgit y también alegó que Bacheen Khor le había dicho explícitamente que Surgit había sido asesinada en India y arrojada al río. Esta vez la investigación se llevó a cabo de manera más exhaustiva. Encontraron la carta que había escrito Sarvjet a la policía hacía siete años la cual validó su versión de los hechos ya que seguía siendo la misma. El 3 de noviembre del año 2005 una de las hijas de Bacheen Khor fue detenida e interrogada sobre la reunión familiar de diciembre de 1998. Esta negó haber estado en la reunión pero reconoció que su madre le había dicho que Surgit había sido eliminada. Más tarde dio marcha atrás y afirmó no recordar nada sobre esa conversación pero se vio obligada a declarar como testigo hostil en el juicio. Los agentes de la policía metropolitana encabezados por el DCI Clive Disco viajaron a la India para reunir pruebas y entrevistar a los sospechosos. Gracias a estas personas que se encontraban en la India que recordaron la visita de Surgit y cómo su suegra y su esposo intentaron cubrir sus huellas después de la desaparición finalmente pudieron reconstruir una imagen de lo que le sucedió a Surgit. Tras una compleja investigación Bacheng Kor y Sugdabe Atul fueron acusados de conspiración en noviembre del año 2005 y de homicidio en agosto del año 2006. El DCI Driscoll continuó su investigación pero a pesar de la determinación de Surgit de ayudar no fue hasta el año 2007 que Bacheng de ese entonces 70 años y Sugdabe de 43 fueron finalmente arrestados. Bacheng Kor Atul y Sugdabe Atul fueron juzgados en Old Bailey en la primavera del año 2007. El juicio dirigido por Michael Wozley y Jill Barrett duró tres meses. Surgit pasó tres días y medio dando testimonio y siendo interrogada. Fue la primera persona en testificar contra los miembros de su propia familia en un tribunal público en un juicio británico por un crimen por honor. Tanto Bacheng Kor como Sugdabe Atul fueron declarados culpables. Bacheng Kor fue condenada a cadena perpetua con un periodo mínimo de 20 años. Tenía 70 años en el momento de la sentencia. Sugdabe recibió una sentencia de cadena perpetua con un periodo mínimo de 27 años. En enero del año 2008 se emitió una orden de confiscación para recuperar los ingresos obtenidos por Bacheng Kor y Sugdabe Atul cuando se transfirieron fraudulentamente la casa de Surgit. En marzo del año 2009 Bacheng Kor apeló tanto contra su condena como contra su sentencia. Su apelación contra la condena fue desestimada pero su tarifa mínima se redujo a 15 años. Se consideró que la sentencia original era excesiva debido a su avanzada edad y las graves dificultades culturales que Bacheng encontraría en la cárcel. Sugdabe apeló contra su sentencia pero no contra su condena. El arancel mínimo se redujo debidamente a 20 años. Los hijos de Surgit fueron puestos a cargo de los servicios sociales cuando arrestaron a su padre y el cuerpo de Surgit nunca fue recuperado. parte de la familia Strange así también los invito a que me dejen su like para saber que este video les gustó. Ahora sí sin más por el momento les deseo que tengan una hermosa tarde y recuerden que nos vemos muy muy prontito aquí en otro video. Adiós. Surgit 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 Surgit